Bueno, me tocó arribar y tomar el cargo acá en la zona sur a partir del 17 de noviembre. Dentro de ese rango de tiempo estoy haciendo un análisis. Seguramente va a ser materia de una mesa de trabajo en el centro, en Culiacán. Y sí tengo detectadas algunas cuestiones que tienen que ver con temas de mantenimiento, temas de frotilla vehicular y las demás prestaciones son las que los compañeros están planteando hoy. Y vamos a revisar punto por punto y vamos a hacer un conducto con la fiscal general. La situación es generalizada en el estado. Así entiendo que es. Entonces el diagnóstico también es por el estado, la fiscalía es una sola en todo el estado. Y seguramente la titular nos va a escuchar y va a hacer los planteamientos a donde corresponde.